...nobleza como somos todas y todos los revolucionarios y las revolucionarias. Una y otra vez se le ha dado oportunidades a esta derecha equivocada. Se están convocando nuevamente a la reunión de gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, Poder Popular ante el CFG, Consejo Federal de Gobierno para el martes. Vamos a estar pendientes si va a ir la derecha. Ahí discutimos los alcaldes, las alcaldesas, los gobernadores, gobernadoras, ministros, ministras, el Poder Popular y el presidente Maduro, los planes de la nación. ¡Qué pena con esos pueblos que tienen esos pseudo dirigentes, que ni siquiera son capaces de ir a defender los planes de sus regiones! ¡Vayan a trabajar sinvergüenzas y dejen trabajar al presidente Nicolás Maduro! ¡Dejen trabajar a los venezolanos y venezolanas, que somos hombres y mujeres, trabajadoras, trabajadoras y de paz! ¡Sinvergüenza, descarados! ¡Vayan a explicarle a la oposición cómo el pseudo líder de la oposición va a hacer una manifestación con el líder revolucionario José Martí! ¡Explíquenle usted que tiene un pasticho en esa cabeza, que no sabe ni siquiera quién fue José Martí, porque se para al frente de la estatua de ese revolucionario, grande revolucionario José Martí, apóstol de la libertad del pueblo cubano, cuando usted fue uno de los que asaltó la embajada de Cuba, ¿cómo le explica usted a la oposición sinvergüenza que el acto de entrega lo hizo frente a la estatua de José Martí, queriéndose igualar con nuestro Martí? ¡Sinvergüenza, invitando al imperio a que nos invada! ¡Sinvergüenza! ¡Vaya a explicarle eso a la oposición! Porque nosotros, las revolucionarias y los revolucionarios, tenemos claro que ustedes son unos hipócritas descarados, que son capaces de tratar de venir a burlarse del pueblo de Venezuela, pues están bien equivocados, una vez más se equivocan, una vez más se equivocan. Este pueblo venezolano despertó en revolución, despertó esa madrugada del 4 de febrero, con aquel por ahora que hoy se ha convertido patria y que todas y todos somos Chávez, somos revolucionarios, revolucionarias, y estamos con el presidente Nicolás Maduro. ¡Se equivoca el gobierno norteamericano! ¡Sinvergüenza, Obama! ¡Vaya a resolver los problemas de su pueblo, que bastante que tiene! Y dejen paz a Venezuela y a Latinoamérica, estos pueblos dignos, que hoy estamos unidos y más fuertes que nunca. No crean ustedes que van a venir a revolver nuestro pueblo como lo hicieron a los años 50 con Guatemala. Hemos aprendido, conocemos la receta y tenemos, tenemos el remedio, tenemos el antídoto, contra el odio, el amor, contra el fascismo, la unidad, y contra estos imperialistas, aquí está este pueblo, digno, chavista, revolucionario, y con la unidad, cívico, militar, le decimos, respeten la patria, respeten nuestro país, respeten a nuestro presidente. Esperen su tiempo, esperen su tiempo, ahora quieren quemar caucho, ahora quieren quemar caucho, ¿por qué no salieron a...? El día que salieron a votar, hemos ganado 18 elecciones en este país, en este estado falcón.